Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectora de estos próximos días Piscis. Piscis, pues vamos a comenzar con tu lectura. Ya estamos prácticamente a mitad de mes. Es ahora donde las energías de todo lo que hablamos en el otro canal, esta energía del portal 777, de la luna llena en Capricornio, y pues también de la energía de cáncer empieza, ya empiezan a generar una profundidad energética. Iba a decir una mezcla, pero en realidad es que cooperan las energías. Por eso cáncer con la fortaleza emocional, con una emoción consciente, potente, Piscis, tal cual tu signo, hace que te empieces a empoderar, a que te llenes de la emoción que te pueden brindar otros, de la energía que te pueden compartir otros, del conocimiento, de las experiencias, y que todo eso también te hace ver que Piscis no solamente a ti te pasan unas cosas, como si fueras una única experiencia. Te vas a dar cuenta que a más personas le suceden los mismos ciclos de karma. A más personas nos suceden estas experiencias similares, y ahí es donde nos empezamos a dar cuenta que somos una familia energética. Pero, pues, la iniciación espiritual es, bueno, si voy a disfrutar mi vida, voy a vivir, voy a hacer esto y el otro, también hay que hacer conciencia de qué cosas permito y qué cosas ya no, porque sé que son justo esas cosas, esas situaciones, o tal vez esas personas, que no me ayudan a avanzar, que están bloqueando mucho el camino. Y en este mes, Piscis, es donde más se va a marcar la diferencia entre qué decisiones, qué formas de proceder, qué personas, qué circunstancias me elevan la energía y qué circunstancias simplemente me apagan, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a comenzar, Piscis, 5 de oros, la carta del colgado, ok, 4 de copas, ok. Sí, ahorita pareciera, Piscis, que la vida y el universo está tratando de bloquear un camino o ciertas experiencias como para cuidar tu energía, ¿sabes? Porque cuando está la carta del colgado es que, no lo tomes a mal, pero pareciera, Piscis, que estás aprendiendo mucho más en estos ciclos en donde las cosas pareciera que no se dan. Y esto, si te soy honesto, es como una señal, Piscis, que te dice, a ver, mira, Piscis, sí puedes hacer esto, puedes disfrutar esto, puedes experimentar esto, pero cuida un poco más tu energía para que no, vamos a decirlo así, mezcles más tu energía, ¿sí? Así lo voy a decir. O te estés enlazando energéticamente a personas que de pronto tienen una vibración que podría bajar tu energía. Sí, o sea, esto es como las personas con las que te relacionas, así a cualquier lugar que vayas, siempre va a haber un intercambio, un flujo de energías, así sea que vayas, no sé, al supermercado, a la playa. Ahora, si te mantienes más tiempo y no cuidas tu energía, pues claro que esa vibración queda marcada, esa información, ese lenguaje, esa percepción queda ahí impregnada, sobre todo ya cuando es una conexión más profunda o más íntima o de índole sexual, etc. Ahí es un anclaje definitivo. Y con la carta del colgado siento que estas situaciones, Piscis, que no se te dan, te están haciendo generar conciencia de, bueno, realmente, si disfruto esto o quiero esto o me domina, me deja, me dejo dominar por esta creencia de que necesito esto de esta manera. Hay algo ahí, Piscis, que te va a dar luz, porque también cuando el universo nos forza un proceso de purificación es que ya se está preparando una gran conexión o una renovación de vínculos emocionales, de amistades, de personas y entre más se va renovando, más tal vez antiguas personas por las que sientes apego, porque, no sé, te acostumbraste a una mala energía o te acostumbraste a esto u otro o tienen algo que te gusta o tienen ciertas energías que generan, como cuando alguien nos dice lo que queremos escuchar o nos da, lo que nos complace o de pronto una persona sí que pensamos, tal vez que es nuestra amistad, todo este tipo de situaciones y de pronto empezamos a ver cada vez que hay más debajo del agua que nos está revelando esta situación. Mira, no es casualidad, carta del juicio, perdón, carta de la justicia, estaba pensando en la energía karmática. Probablemente es esto, que tú ya liberaste ciertos karmas, Piscis, o sea, tú ya tienes más que el aprendizaje de lo que sabes que tienes que hacer y no hacer, al derecho y al revés lo sabes, sé que lo sabes, Piscis. Entonces aquí ya te dicen, ya es justo que le subas al nivel a ciertas cosas, incluso al esfuerzo en lo que estás haciendo algo, para que no te vayas a malo acostumbrar a hacer menos o a tomar cualquier cosa en tu vida. Tómalo como te resuene, Piscis. Tú sabrás en qué aspecto de tu vida es esto. 10 de copas, 6 de copas. Y es que aquí estamos... A ver, que ciertas cosas del pasado brillen. O sea, te lo diré de otra manera. Haz de cuenta, tú has cambiado muchísimo, tienes una energía muy diferente, un conocimiento, una experiencia brutal, ya hay demasiadas cosas acumuladas, pero de pronto como nos sentimos más libres o expresivos o conscientes o con mayor confianza de un montón de cosas, eso está perfecto. La cuestión es que tal vez esa energía quisiéramos que personas del pasado o ciertas situaciones volvieran a suceder con esa luz. Es como decir, bueno, si yo ya estoy increíble, me tomo las cosas con calma y todo, o estoy haciendo las cosas con justicia, objetividad, certeza, verdad, verdad, honestidad, a veces eso es en el primer error, sí, le voy a decir error, pero es un proceso que tenemos que pasar, es querer que los demás sean como nosotros, que los demás se den cuenta de que lo que hacen no ayuda a que las cosas se den bien. Y esto mismo, Pisis, es lo que se te está como mostrando. Tú ya vas en creciendo, en crecimiento de conciencia, estás apostando por hacer las cosas bien. La cuestión que entre más luz, más vibración, más confianza, más dedicación, pues cada día vas a sentir más la diferencia, ¿sí? No te digo que te sientas como esta persona egocéntrica que hace todo perfecto, tienes que pasar por ahí, ¿sí? Pero te vas a dar cuenta que pues sí, si ciertas cosas no se dan, no fluyen, y de pronto ya estás poniendo demasiado de tu parte, lo más importante es reconocer, ok, ya esto ya me está desgastando, más que me guste esto, que disfrute esto, ya se volvió, pues incómodo, es algo que no fluye, entonces soltar. 10 de copas y 6 de copas, sí hay cosas que claro van a mejorar, pero con personas con las que el vínculo es más abierto, hay mayor confianza de contar, de conectar, y la diferencia va a ser la manera forzada entre que con uno se dan unas cosas y que con otros las cosas parecen magia, simplemente existen, se crean, suceden cosas, ok, y que tal vez también aquí el aprendizaje es que no justo con las personas que tú quieres que suceda eso, va a suceder eso, será con otras personas, con otros, vamos a llamarla así, iniciados, o sea, personas que deciden voluntariamente hacer conciencia de lo que hacen, de lo que provocan y transformarse, pisis, ok, ok, vamos a ver, por aquí, ok, reina de copas, tú tienes mucha energía emocional, emociones que fluyen tanto positivas como negativas, pero las estás equilibrando bien, tienes mucho que entregar, pisis, demasiado, y mira, y aunque tú tengas mucho que entregar, mucho interés, mucha dedicación, mucha atención, pues cuando alguien no está en conciencia de lo que hace o provoca, es esto, es como esta reina de copas que le quiere entregar su amor, su energía, su atención, a estas personas que solo se complican la vida o no se dan cuenta que lo que generan solo genera caos, solo bloquea cosas, y mira, va, yo sé que tal vez ya llegó a este punto como que hasta te has sentido ofendido, ofendido de que alguien no piense, no tenga conciencia, reflexión de lo que está pasando, pero a pesar de ello, pisis, yo no te veo ni siquiera molestándote con alguien, como dejarlo pasar, como bueno, ya no se dan las cosas, no pasa nada, ¿para qué me quedo atorado, atorado aquí? Te aviso, como está el 6 de copas y el 5 de bastos aquí en esta otra línea de energía, puede que alguien sí se arrepienta, pisis, o sea, como decir, ok, sí me pasé de lanza con pisis, o como que lo que hice sí estuvo muy cañón, ¿por qué? Porque es también carta de la justicia la que está aquí debajo en esta línea de energía, esto pareciera que en automático lo que te han hecho se va a devolver como energía espejo a esa persona en otro aspecto de su vida, alguien que no fue como compasiva, compasivo, empático, empática emocionalmente contigo, o no tuvo como responsabilidad de cómo te hizo sentir, con lo que dijo, con lo que decidió, pues le va a pasar lo mismo tal vez en su trabajo o con su familia, no sé, es un aspecto caramático, ¿por qué suceden estas cosas? en principio porque lo que hacemos a otros queda en nuestro inconsciente y sin querer también nuestro inconsciente nos lleva a esas situaciones, las empezamos a provocar, sí, mira, dos de copas y te lo digo, así, literalmente lo que te dije, con unos las cosas parecen un tremendo caos porque entre más estás cuidando tu energía y cuidarse no es que te diga Pisces aléjate de estas personas, tenles miedo o evítalas, no, tú déjala hacer, así pasen enfrente, déjala hacer Pisces, solo si no te cierres pero de pronto si ves que hay caos con mucho respeto y amor, dejarles en paz y con otras personas pareciera que hay un flujo de sanación que al conectar sanas, liberas cosas, elevas tu energía, es conexión profunda Pisces, dos de copas, estás entrando en conexión, o sea, con las personas con las que de verdad sientas conexión para lo que sea amistad, pareja o familiares, se van a dar muy fluidas, entonces yo creo que esto es prácticamente el aprendizaje Pisces, date cuenta que forzar las cosas con quien a veces tú quieres que sean no es lo mejor, la misma realidad, la misma vida te lo va a demostrar, yo sé que es incómodo, porque es como cuando somos niños y a fuerza creemos este dulce y no, no es lo mejor, es también dejar que la sabiduría del universo te vaya mostrando, ¿de acuerdo? Vamos a ver finalmente Pisces, oráculo del Tao, ok, mi perrito está ahí, descansando, viéndote Pisces, conectando con tu energía, ya ves Pisces, relájate, si mira, literalmente, siéntete libre de que el universo te muestre sus facetas de energías, va a venir un proceso de desahogo, solo elige desahogarte de forma consciente, saludable y conecta, expresa, saca también todo con quien puedas platicar del hogar para que entres en esta energía de liberación, alivio, desahogo, tener un nuevo enfoque de las cosas que está llegando por otras personas este nuevo enfoque, libérate de la obstrucción Pisces, la obstrucción, cinco de bastos, estas personas ahí se van a presentar, vas a saber en qué momento desconectarte, alboroso y encontrar una solución, te vas a sentir incluso feliz Pisces, pasando unos días de tal vez no haber hecho ciertas conexiones o no haberte involucrado en ciertas situaciones en las que tu energía solo se iba a desgastar Pisces, así que adelante. Bueno Pisces, pues eso ha sido todo por el día de hoy, muchas gracias, gracias, gracias Pisces por tu conexión, sabiduría y energía aquí presente, ya sabes Pisces, nos vemos más o menos dentro de dos o tres días, creo que esta semana ya podré hacer lecturas más seguido, tal vez diario, si me da tiempo, diario, y ya sabes hay contenido en redes sociales, en nuestro otro canal y la lectura de todo el año aquí debajo en comentarios te dejo el link, Pisces, bendiciones, los quiero mucho, nos vemos pronto, adiós Pisces.